Aquí lo canto yo mamá Vamos a empezar a saludar a toda la gente que ya se encuentra con nosotros A los solteros y amargados y divorciados A ya en el teleférico Y siempre le he dicho fuerte y querido Estos güeyes si son hotos Nunca traen mujeres Siempre vienen entre hombres Para su lugar de salir a su pensamiento Ya se encuentra con nosotros La gozadera, claro que sí, le mandamos cordialmente un saludo a la gozadera A ver todas las panelitas Hacer lo que la banda de tipo chimpón anemiga Y dice Vamos a iniciar amigos nuestros De abajo hacia arriba Y vamos a hacer un poquito de música Sabor y alegría Porque de eso se trata de venir a gozar y disfrutar Un dato de la música Por parte y conducta de Alan La Voz Para saludar a toda la banda que ya se encuentra con nosotros Pero saludar a los callados de la Pensil Al famoso Quillo que ya nos vamos a ver El 9 de mayo A partir de las 5 de la noche No, de las 7 de la noche En adelante vamos a estar allá Con el famoso Quillo y los callados de la Pensil Vamos a iniciar la música El sabor y la alegría Para dedicarle estos temas hermosos, bonitos, sabrosos A toda la gente que ya se encuentra con nosotros En este programa Vamos a empezar de abajo hacia arriba Para dedicarles estos temas A Ricardo García, a Carlos Reséndiz A mi gran amigo Juan Carlos Reséndiz Que ya se encuentra con nosotros Para sonido y joven hasta la colonia impulsora Saludos cordiales A Fabián Ortiz Sonido Gárgola Allá en Los Ángeles Vamos a iniciar con un tema especial Y dedicársela a mi primo Ismael López De los temas sabrosos que escucháramos Allá en lo que es discos sonorámicos ¡Serrana mía! ¡Escúchalo! ¡Sabroso el tema! ¡Mira qué sabroso dice! ¡Así iniciamos! ¡Voy por parte del conductor de Alalá ¡Mira cómo dice! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Ahora saludable a Ricardo Juanito de Lervita Zaragoza! ¡Ahora se fuma esa cosa testosa! ¡Ajá! ¡Ya llegaron todo el espectáculo! ¡Sóla mía con ventas! ¡Mira cómo se llama! ¡Mira cómo se llama! ¡Sóla mía con 75! ¡Voy por parte del mejor su nombre! ¡Ahora saludable a Richie Muñoz! ¡Sonido a su persona! ¡Sóla mía con ventas! ¡Sóla mía con ventas! ¡Sónido a su persona! ¡Cuánto cuide! ¡Mira cómo dice! Para mi perra mayor Luis Ángel Flores El guarda de filmas Mira como dice Otro es el tema Olvida de la serrana mía Ya estás Ya te fui Mira como dice El hielo es el amor El amor El amor, amor, amor Ya para mi carnal El Chapulí Gutiérrez Hasta el Palo Alto, California Tiene con la familia Ritmo y sabor Qué sabroso tema Así iniciamos Hoy ya la labor Ajá Ya para mi carnal Manuel Cruz Hasta Nueva York City Ya lleve ya el Chavo Ritmo Sigue la cumbia Sigue la cumbia Ritmo Sigue la cumbia Échale el sabor El viejo para el rojo Ahí va para el viejo Rebacable El padre de Chapadre A la labor Ay, ese picho El viejo para el viejo Eres como dice Cierra la mía Contesta Mira que sentimiento La música Cierra la mía Te llamo Llegó el negro De Soteluca Mientras la colonia Impulsora Ahí llegó la tóxica Mayor Compañera El viejo para el viejo El viejo para el viejo Tres Tres Para saludar a mi carnal El Buero Palma En la sección 7 San Juan Quiere como dice El Buero Palma Quiere que sabre ese tema Aguas, aguas, aguas Ya se metió Ritmo Para saludar a mi carnal Tres 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 ¡Oiga! ¡Ahora sí llegó la verdadera banda! ¡Y viene por favor! ¡Vente ahí, señor! ¡Vamos a saludar a toda la gente que ya se encuentra con nosotros hoy en este bonito programa superespecial! Apenas este, apenas empieza, para saludar a mi carnal, Héctor Aguilar, seguido a los juniors, que ya se encuentra con nosotros, el cual nos vamos a ver la próxima semana, el día martes, una super transmisión especial. Claro que sí, nos va a estar la presencia de los juniors, la presencia de Raúl Gómez Jr., por supuesto, el chacarrito del sabor, super tumbao y sonidos super sorbes. Para saludar a Angie de Pepito, que ya también se encuentra con nosotros, a mi amigo, de Xavier Alcígar, que ya está aquí, el día de trámite, desde la colonia Impulso. Vamos a seguir adelante con la música, y le vamos a hacer al ritmo de la salsa, una de las salsas sabrosas, de las cuales nos gusta tanto, tanto, y yo sé que a toda la gente le va a gustar demasiado. Para dedicárselo a mi carnal, la ermita Zaragoza, claro que sí, a este Eduardo, que ya se encuentra con nosotros hoy en este super programa superespecial. Para saludar a los tóxicos, claro que sí, mis tres tóxicos, yo dijera mis tóxicos, pero bueno, ya llegaron los adictos y aferrados al vinil, allá también en San José, California, mi gran amigo Quique Palma. Vamos a hacer música, sabor y alegría, con el ritmo de las monerías sabrosas, al ritmo de la salsa, y esto dice, más o menos, mama, claro que sí, una super orquesta, ¡La Fuerza Latina! Vamos a echarle ritmo y sabor a la música, porque de eso se trata, ¡La Fuerza Latina! Vamos a empezar, ¡Salsa! ¡Mira cómo dice el tenor! ¡Vamos! ¡Alictos y aferrados al vinil! La gente me está diciendo que me pusiste a decir, ¡Vamos a ir abajo con otro y que ya vas a reír! Ya nos vemos Jorge Bacano, sonido Bacano, 5 de Junio, ¡Que no escapó Salsa! ¡Mira qué sabrosa la salsa! ¡Ritmo! ¡Mira qué sabrosa dice! ¡Mira qué sabrosa dice! ¡Oye, niño, cómo voy a sentir potable! ¡No te quiero ver! ¡No vaina, vamos, pa' que no hay! ¡Ay, va para saludar a los ocho y latinos! ¡Alguna que pico! ¡Ajá! ¡No te quiero ver! ¡Ve cómo dice el negro de Santa Luz! ¡Por amor a la música! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Ve allá! ¡Vamos echando el enano! ¡Música, música, música! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice el romántico de la salsa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ritmo! ¡No te quiero ver! Este sabroso tema es... ¡Amba! ¿Qué es como dice? ¡Ahora! ¡Eso es sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ajá! Juan Carlos Resendiz Allá nos vemos 22 de mayo ¡Vamos a ver a la música! ¡Ve a pagar! ¡Viene como dice! ¡Va para saludar al Mafia! ¡A la ciudad del Chirizo! ¡Telucita la Bella! ¡Viene como dice el sabroso! ¡A la ciudad del Chirizo! ¡A la ciudad del Chirizo! ¡Ahí está para saludar a mi amiga Janay Charon! ¡Allá en Los Ángeles! ¡Qué! No me quiero, aquí yo te lo voy, ya no puedo hacer, no me quiero, no me soy mi bote, yo odio. Llegó el pillote que andaba, porque no somos de Mesa, ni de Atulacumulco. Somos toda la banda de Santo Tomás, Augusto, en la Paraguilla, Sharon. Sí, Sharon, en jefita, Silvia y mi esposa, Perrita Reyes, toda la vida con la familia López. Y ve como dice... Llegó la organización 5 horas, Colón de Río Blanco, el famoso Miguel Olor, el moira de Tierra. Sabor. Ritmo. Sabor. Sabor. Y en esa producción son a los timbales. ¡Opa! ¡Andy de Pepito! Toda la dinamciales. ¡Échale los timbales! ¡Lismo y sabor a la música! ¡Canta, pita, huevo, pa' que! ¿Quiere que sabrosa este ma'é? ¿Quiere que sabrosa este ma'é? ¡Ele que sabrosa este ma'é! ¡Ele que sabrosa este ma'é! ¡Ahí llegó Luisito Tejera! ¡Siempre con la música de barrio! ¡Luisito Tejera! ¡La china les da los tres ya presentes! ¡Hoy con mala en la voz! ¡Ritmo! ¡Ile que sabrosa este ma'é! ¡Hoy con mata! ¡Ele que sabrosa diceけてse estimbale señoras y señores! Ya se hizo presente hasta Palo Alto California Y ve como dice Se va Claro que si hasta ahí este ritmo sabroso A cargo de Mama Super especial dedicada a toda la banda Hoy que se encuentra con nosotros En esta transmisión Super especial para todos ustedes Llorar al recordar al amor que se fue Sufrir y maldecir al destino ya no cabe Mejor es olvidar Otra hora de llegar Y así nuevamente Volver a ser feliz La, 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 volver a ser feliz Vamos a seguir adelante mis amigos Con los siguientes saludos para salvar a la familia Llorar por un amor que no nos ha querido La, 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 volver a ser feliz Es como vivir Ya llegó los hijos del tambor Y amigos de Marcito Raza Le pasamos realmente un saludo Hoy en este programa Super especial Y así nuevamente Volver a ser feliz La, 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 volver a ser feliz La, 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 volver a ser feliz La, 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 volver a ser feliz En el mes de julio Ahora que siga ya nos vamos a ver Todo completamente confirmado Vamos a seguir adelante con música Porque después de esto Seguimos dos temas más Viene la presencia del romántico de la salsa Ya más al rato viene la presencia de Docaco Y bueno, vamos a hacer un ritmo de salsa Para dedicárselo a todos los enamorados Que necesitan un amor a cargo O una compañera o lo que busquen Oscar Alberto Y su salsa Miren que sabrosa salsita Miren como dice la salsa Echale bonito y el sol de la leche Allá nos vemos en la merced Miren como dice Necesito una compañera Que me ame que también me quiera que me acude a vivir Te ayudo a sentir el amor Y que nunca, 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 nunca Iba a sentir el amor Y va a sentir el amor Felicidad Felicidad Miren como dice la salsa Miren como dice la salsa Miren como dice la salsa Porque yo he sufrido tanto y tanto Porque yo he sufrido tanto y tanto Mi padrino, el álago presente Tiene que ser bonita y salsa Tiene que ser sabroso Ya llegó Arturo Avilés Sonido Estorla Domingo Poyaco Miren como dice el negro de su peluca Hay buen saludo especial La toda la banda de Peñol de los Baños Ya nos vemos en el mes de junio Ritmo y sabor a la música Dime que ser sabrosa salsa Óyelo como dice el sonido Super Sounder El romántico de la salsa Ya viene el romántico de la salsa Que necesito un amor y una compañera Que necesito un amor y una compañera Ya viene el romántico de la música Que necesito un amor y una compañera Se va la salsa, se va la salsa, se va la salsa, porque soy adicto de la voz, soy con la compañera, y es como dicen los hijos del tambor, yo la quiero encontrar, los hijos del tambor de Valle de Guadalupe. Claro que si, hasta ahí este tema del ritmo de salsa, completamente dedicado para toda la gente enamorada, hoy en este programa, super especial para todos ustedes. Vamos a saludar a Dioses de la Meche, claro que si, para saludar a toda la banda de Peñón de los Baños, si no mal recuerden, el mes de junio vamos a estar allá, o julio, de julio vamos a estar allá con toda la banda de Peñón de los Baños. Yo tengo que acostumbrarme a lo que me hacen, sabiendo que eres mi hijo, porque de eso se trata de venir a saludar a toda la banda, este tema se lo voy a dedicar especialmente a todos los bailadores, amantes de la buena música, para saludar a mi carnal, a la luna, el famoso Firulais, que ya se encuentra con nosotros, hoy en este programa super especial, ya está Yanet Chávez, allá una gran persona que nos recibió en Tijuana, en la cual estuviéramos vagando, allá por toda la zona de Tijuana, y bueno, para saludar al famoso Gato Salsera, hasta el Moloya del Río, claro que si, hoy, cordialmente con... Alan la voz, vamos a hacer música, y después de este tema ya está preparado el romántico de la salsa, una salsa que estrenáramos allá, en lo que viene siendo la zona de Tijuana, y hubieran visto como la gente respondió con esta salsa, dedicadamente para todos los bailadores, sí señor, porque México tiene su salsa, grupo, la libertad. Bailadores, ha llegado el momento, ¿y qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De esa patita con él, también anda al salón. ¿Cómo dice? Algo para saludar a mi carnal, el Firulais, que ya está pasando, ¿y qué? ¿Cómo dice la salsa? ¿Y qué? De esa patita con él, también anda al salón. Claro. Conecte. Algo para saludar a mi carnal, el Firulais, que ya está pasando, ¿y qué? De hecho les aborres a tu estrada ¡Listro! ¿Quieren cómo dicen? Mira que sabrá ese tema ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí están los argentinos Y como es Editiviris ¡Listro y sabrá la música! ¡Listro y sabrá la música! ¡Ahí va para Rico Vázquez! Y ya están de Isabel Tena ¡Ajá! ¡Sabrá ese piano! Mira que sabrá ese piano ¡Venga la salsa! ¡Y que sabrosa dice! ¡Viva que rica el solo de la música! 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 Gracias.